Buenos días, Carlos Ojeda Falcón, miembro del Buró Político, del Comité Central del PSV. La mañana de hoy, el Buró Político quiere expresar a todo el pueblo de Venezuela, y en particular a las y los trabajadores venezolanos, la inmensa satisfacción que nos embarga el día de hoy por el informe que hemos recibido del proceso de realización de nuestras conferencias de célula en el marco del proceso congresual del 16 Congreso de nuestro partido. Este es un hecho supremamente importante, porque es un hecho que expresa el proceso de formulación y construcción y debate colectivo que en el Partido Comunista damos en torno a la construcción de la política, a su formulación, a su concepción, y que viene desde las bases en un proceso de desarrollo muy interesante, un proceso crítico y autocrítico, en el cual participan incluso amigos y allegados que se acercan a nuestras sedes, a nuestros locales, para compartir con nosotros ese significativo proceso de debate y de construcción colectiva. Eso es lo que hace que la política en el Partido Comunista sea finalmente un producto de elaboración colectiva, un producto en el cual todo el conjunto orgánico del partido queda cohesionado en una sola pieza para luchar e impulsar los procesos del desarrollo de los objetivos y metas que esa política se traza. Ese debate también comprende la tesis de actualización del programa del partido. Y allí vamos caracterizando la realidad venezolana en su contexto internacional y cómo el partido debe concebir un programa que sea capaz de sacar a los venezolanos y a las venezolanas de la profunda crisis del modo de producción capitalista dependiente que ya no tiene posibilidades de metabolizar y recomponerse. Es necesario entonces un programa político, un programa que sea capaz de orientar una nueva política que saque al país de la profunda crisis que aqueja a los trabajadores venezolanos. Todo esto se discute en el partido, se discute desde las células del partido en un proceso hermosísimo que estamos dando y que va a nutrir profundamente la política del partido y la acción práctica consecuente en las luchas que adelanta las y los trabajadores venezolanos por su derecho a la vida, por su derecho al salario, por sus derechos sociales, por el derecho a los servicios de calidad, por el derecho a la educación, por el derecho a la salud, por el derecho a las libertades democráticas, por el derecho al trabajo y al salario digno. En fin, se trata de un proceso donde hay un ejercicio pleno y profundo de la democracia interna, donde se debate, se discute y colectivamente todas y todos participamos de dicho proceso. Este proceso dio inicio el 21 de julio y está ya en su fase de conclusión para iniciar el proceso de conferencias locales donde existan estos organismos y posteriormente el periodo, la fase de conferencias regionales para finalmente concluir los días 4 y 5 de noviembre con el 16 congreso del partido. En otro aspecto que ha considerado el Buró Político para la declaración del día de hoy que afecta de manera, de modo directo, a todas y todos los venezolanos, pero de manera muy especial, de manera muy particular, a los hogares de nuestras familias trabajadoras, a los que tienen menos acceso, menos ingreso, es el tema de la devaluación que ha afectado, digamos, la relación de precios y que se desarrolla en la vida cotidiana de nuestros trabajadores y de nuestras familias, bueno, un decaimiento, una pérdida importante del poder adquisitivo que afecta a la mesa y afecta a la alimentación y la vida misma de la familia venezolana. Se trata de un proceso complejo que afecta a la economía venezolana propio del modo de producción capitalista dependiente de nuestra economía y de un círculo vicioso, un círculo vicioso en el cual se producen constantes devaluaciones, hay poca capacidad del gobierno de endeudamiento para suplir el déficit presupuestario que se produce en el seno de la economía y como consecuencia de esta debilidad del Bolívar frente al dólar en esta relación donde el dólar como moneda fuerte es el medio que viene determinando la relación de precios de bienes y servicios, bueno, produce un proceso inflacionario permanentemente en alza. Se trata de un círculo vicioso propio de una economía capitalista enferma que está en crisis, está en crisis mundial y está en crisis en particular el modo de producción obsolescente y profundamente atrasado del capitalismo en Venezuela donde la política económica está de cara al capital, está de cara al sector financiero, está de cara a la banca, favorece los intereses que impone la banca, que impone el capitalismo financiero internacional y en consecuencia le impone a un gobierno que es su aliado, que le sirve, bueno, le impone demandas como la necesidad de inyectar divisas de manera constante y de manera permanente al circuito financiero dominado por la banca privada, bueno, donde beneficia, se beneficia los banqueros y los capitalistas de este sector en función de mantener una estabilidad en la relación cambiaria. Esto, obviamente, también se produce como consecuencia de que el gobierno no deposita el oro que produce el país, sino que este oro es extraído de la República y no es ingresado al Banco Central de Venezuela, razón por la cual no se puede fortalecer el Bolívar. Entonces, estamos enfrente de una situación, un círculo vicioso de devaluación, inflación, endeudamiento, donde, repetimos, insistimos, se trata de una política económica que está de espaldas al pueblo, que está de espaldas a los trabajadores y va afectando en modo directo las condiciones de existencia y de vida de la familia trabajadora venezolana. Hemos visto con mucha preocupación manifestaciones de saqueo y queremos decirle al pueblo venezolano que esta no es la salida. La salida no es buscar por esta vía la resolución de los problemas digamos que tienen que ver con el alza de precios y con la especulación que se produce en el sector comercio. El llamado es a la mayor organización del pueblo venezolano a una mayor organización, una mayor movilización para poder enfrentar esa política económica y a partir de una correlación de fuerza mayoritaria hacer que la misma se cambie. Pero la salida no está en el contexto de acciones de este tipo, de este tipo de saqueo, sino de mayor organización del movimiento doguero, mayor organización de los trabajadores y mayor movilización con objetivos concretos. Otro aspecto que queremos resaltar el día de hoy tiene que ver también con la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia en la que se establece que, bueno, el instructivo ONAPRE no existe. Y, en consecuencia, bueno, niégalo, digamos, las solicitudes de anulación de este instrumento que se han cruzado, diversas organizaciones han cruzado ante el máximo tribunal de la República. Al respecto, el grupo político el día de hoy acordó solicitarle por intermedio de la Diputación de la Dignidad a cargo de nuestro camarada Óscar Figuera solicitar la interpelación de las o los ministros y funcionarios involucrados en este proceso, en este problema del llamado instructivo ONAPRE. es un problema que ha provocado todo un nivel de conflictividad y de reacción por parte de importantes sectores de nuestra vida nacional, de nuestra vida social, como es el sector de educación, como es el sector magisterial y otros sectores que se han movilizado para demandar el cumplimiento de las convenciones colectivas que están acordadas con el Ejecutivo Nacional. Y ahora, luego que hemos escuchado a locuciones públicas donde incluso se informan que se va a pagar de tal o cual manera por las máximas autoridades del país, ahora el Tribunal Supremo de Justicia dice que ese instructivo no existe. Bueno, alguien debe dar la cara y en alguna instancia del poder y en este caso pensamos que es la Asamblea Nacional con las competencias legales y constitucionales, bueno, debe concurrir para explicarle a los venezolanos y a las venezolanas bueno, cuál es la situación, qué es lo que pasa con este problema de manera pública y de manera seria y responsable como corresponde a las autoridades. Toda vez que todas y todos sabemos que el presupuesto público es una ley, es una ley orgánica que se discute y se aprueba en la Asamblea Nacional en cada ejercicio económico. entonces si hay un déficit en la partida 401 de la ley de presupuesto público y se están tomando decisiones técnicas para cubrir el déficit debe explicarse qué es lo que sucede pero no debe afectarse por intermedio de decisiones técnicas subalternas bueno, los beneficios contractuales que tienen las y los trabajadores. El Partido Comunista sabe que las nóminas de todo el sector público vienen siendo centralizadas a través del llamado sistema patria y obviamente se ejerce un control concentrado y discrecional desde el Ministerio de Ascripción donde por demás no se sabe qué sucede en los organismos con los descuentos de HCM los descuentos de Seguro Social los descuentos de Banaví los descuentos de Caja de Ahorro los descuentos de Paro Forzoso los aportes que hace el patrono que son de ley bueno y no se sabe sencillamente qué sucede con este dinero que también pertenece a las y los trabajadores del sector público venezolano. En tal sentido es necesario que las y los trabajadores mantengan se mantengan en alerta se mantengan en movilización para poder exigir y demandar bueno las explicaciones que corresponden a este tema y el gobierno nacional procure otras soluciones distintas que no sea seguir cargando sobre la espalda de los trabajadores los efectos y los impactos de la profunda crisis que sufre la economía nacional. Toda vez que al parecer de acuerdo a las informaciones que maneja nuestro partido bueno hay un déficit profundo en la partida de personal 401 y que ahora buscan cubrir bueno de distintas a través de distintas iniciativas técnicas subalternas que violentan y violan de manera abierta las convenciones colectivas de la y los trabajadores. En tal sentido nuestro partido continuará acompañando las movilizaciones de los trabajadores y de las trabajadoras en lucha exigiendo el cumplimiento de las convenciones colectivas exigiendo y demandando el cumplimiento de la ley orgánica del trabajo y haciendo valer los derechos de las y los venezolanos en el ejercicio del trabajo y en la demanda de un salario digno para todas y todos. Por último desde el buro político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela queremos saludar la reciente designación de embajadores de los embajadores de Venezuela en Colombia y de Colombia en Venezuela lo cual constituye un acto que apunta en la dirección de restablecer las relaciones políticas diplomáticas comerciales sociales culturales entre nuestras naciones y que es una decisión que de alguna manera se enmarca dentro del derecho internacional público las relaciones normales que deben sentir entre los estados y los gobiernos y desactiva lo que había sido hasta entonces bueno una suerte de iniciativa injerencista por parte del gobierno anterior de Colombia y el imperialismo estadounidense que fue creando condiciones para lograr alterar las relaciones transfronterizas entre nuestras naciones y que en torno a todo este eje fronterizo bueno se produjeran distintos fenómenos de escalada de violencia de provocación injerencismo al servicio de esa política y al servicio de quienes de manera indebida ilegal anticonstitucional delictual se apropiaron indebidamente asumieron responsabilidades supuestas responsabilidades públicas de gobierno y bueno desmembraron de alguna forma activos fundamentales de la república bolivariana de Venezuela como son las empresas Silvo y esta empresa Monómero y ahora el gobierno encabezado por el presidente el presidente Gustavo Petro devuelve a las legítimas autoridades bueno el control de esta empresa son dos acciones que desde el partido comunista de Venezuela saludamos porque nos parece apuntan en la dirección correcta y aprovechamos nuevamente la oportunidad para demandar para exigir el castigo y la aplicación de las leyes penales de los responsables que incurrieron que sirvieron de instrumento para la comisión de estos actos y que bueno hoy en día andan libres e incluso en planes de primaria para participar de las contiendas presidenciales del 2024 en Venezuela no puede seguir habiendo impunidad a este nivel ni a ningún nivel y bueno deben castigarse a las y los responsables de este tipo de actuación finalmente un gran saludo al pueblo de Venezuela nuestro abrazo fraterno es todo lo que tenemos por el día de hoy y tenga la seguridad del pueblo venezolano que continuaremos apoyando la organización y la movilización en la defensa de sus derechos y continuaremos exigiendo el cumplimiento de la constitución y las leyes Venezuela necesita el imperio de la ley y necesita restablecer el poder de sus instituciones públicas para gobernar al servicio de los trabajadores muchas gracias